Pero a mí me gusta muchísimo esta manera de jugar de la Roma. Ahí vas Demailis, Demailis jugando con Laxar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Panaciotis Taxidis! ¡Locura de Luigi Ferraris! Contragolpe con el... ...cierto que es Diego Laxar, el balón atrás, cabecita levantada siempre para encontrar a Panaciotis, escuchamos al Ferraris Taxidis. ¡Qué jugada de contragolpe de libro, eh Marco! Todo bien hecho. Sí. Empezando por el rincón y luego bien deciste tú que Go Laxar es uno de los mejores.